Lo que me es más agradable de la radio es la suba inmediateza y la suba que siempre está proud de tú cuando la necesites. Los 40 principales, por ejemplo, sí, mismamente. Los programas de música en general, es lo único que escucho. Escucho la radio cuando hago deporte o cuando estoy en el coche, suelo escuchar música clásica. Me gusta que me hace bastante compañía y rellena muy bien mis tiempos libres en el coche, por las noches, en fin, me parece una buena manera para estar informado. Es escucharla más para distraerme un poco cuando estoy un poco agobiado y tal. Y en general me gustan programas de música o de deportes, es lo que en general de la radio me gusta bastante. Lo que más me gusta de la radio es la música. Es fácil de acompañar en cualquier momento, sobre todo de Mati, yo escucho la radio de Mati y Juan Malse y es una manera de comenzar el día de una buena forma. Oigo mucha radio, programas deportivos, monográficos, sobre todo de música, informativos también. Lo que más me gusta es la música y el trayecto de casa a la universidad, pues me pongo la música y nada de noticias ni eso, solo música. Me gustan los programas musicales o de broma, como anda ya. Cuando vengo con el coche por las mañanas a escucharla, me entretengo con ello. De la radio, los informativos, fundamentalmente. Tú tienes muchas opciones para cambiar, son muchos programas para oír. Es que puedo ir escuchando música y puedo escuchar comentarios que hacen los que hablan en la radio y de normal suelo escuchar Megastar, suelo escuchar Mateo y Andrea por las mañanas porque me anima para venir a la universidad. De la radio lo que más me gusta es la música. La radio la concibo con música. Las emisoras de música que escucho son variadas, pero tengo una preferente de música y otras preferentes de noticias. Sé que suelo escuchar la radio, me gusta. Entretenerte con ella por las mañanas viniendo porque te alegra, te alegra y te anima mucho. Suelo escuchar Megastar y los 40, son mis favoritas. El que me agrada de la radio es la compañía que me proporciona. El espacio que suelo escuchar prácticamente todos los días mientras estoy ahí trabajando, hoy por hoy. De la radio me gustan los noticiarios y música. La radio me gusta, los canales de música me gusta que haya bastante variedad de género, de épocas, tal. Para estudiar a veces la pongo también, para salir a correr. Y luego canales de noticias también me interesan mucho los debates, sobre todo porque hay variedad, me parece a mí. Y bueno, no tengo mucho tiempo para ver la tele, entonces la radio siempre es un recurso fácil. ¡Suscríbete al canal!